¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas Querido La Torre, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer Firmo todo lo que dijiste, un partido con mucho nervio, con mucha expectativa Empiecen a mover las piezas, los técnicos comiencen a poner en campo lo que han imaginado en la previa de este partido Señoras y señores, ahí están los protagonistas de la jornada Es tremendo el recibimiento de los hinchas, hay mucha tensión, mucha expectativa, muchísima emoción Gracias Vamos muchachos, tiempo de actitud, el tiempo de Orange Time Está todo listo, el partido en marcha Independiente contra River Plate Borja decide abrirla por la derecha Abre muy bien la defensa con este pase ¡Tiro! No, muy flojo el pase Primer intento del equipo, primer remate Fue un contraataque perfecto Casi consiguen el gol Rodríguez Rodríguez Avance su campo y recupera bien la pelota Enzo Pérez Iván Marconi Vuelve a ganarla Juanfer Quintero La juega por la derecha Mucho nerviosismo en el fondo Tienen un tiro de esquina en contra La pelota salió y el saque lateral Señora Manda la pelota hacia adelante Es un pase que rompe la defensa Juanfer Quintero Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente Te digo la verdad A mí no me gusta mucho cuando los centros delanteros juegan tanto por afuera Siento que el equipo pierde presencia en el área Puede servir para desacomodar a los defensores Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés Fernández busca atacar por el lateral Señora Traba, presiona y recupera el balón Borja Baja a dar una mano No se cansa nunca este hombre Es un colaborador incansable en defensa Un ejemplo de disciplina Atención Le pegó no más Salva al arquero Tremenda atacada Gran salvada del arquero Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol cantado Señora Hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo Pero la terminó mal Herrera Herrera La tira hacia adelante Corta se avanza en la saca Recupera la pelota Así como se tiene que marcar Herrera La juega profunda La diferencia por ahora es de solo un gol Quintero Le faltó decisión en esta jugada Tenía muchas opciones dentro del área Un gran despliegue ofensivo El juez cobra la falta anterior Y es amarilla Barco Clarísima la falta Tiro libre Tarjeta amarilla señores Puerta de tiempo Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Paulo Díaz Recupera la pelota Gómez La juega bien lejos Juanfer Quintero Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota Juan Quintero Abre el juego Y lateraliza el ataque Qué calidad Señora Le saca la pelota Y corta la jugada Cruza y gana el balón Perfecto Brillante señores Tira un pase largo Fernández Lindo pase A ver qué hace Silbato después Final Final del primer tiempo Independiente Vamos al descanso Con un 0-0 Nos vamos al descanso Con un 0-0 Hacemos una pausa Y ya regresamos No conoces su nombre Ahora descubrí su historia Late year De Disney Y Pixar El 6 de junio Solo Gracias Todo está demasiado igualado Seguimos 0 por 0 Y a esta altura El partido cobra vida En el segundo tiempo Pero qué libre lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí El fastidio que debe tener el técnico rival No lo cerró nadie Tuvo todo el tiempo del mundo para definir El partido está 1-0 El partido está 1-0 En el descanso Salieron a la cancha Inmediatamente Convirtieron Están volando Y si se vería venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro De la Cruz Enzo Pérez La manda hacia adentro Lucas Romero Busca a los delanteros Con un pelotazo Herrera Paulo Díaz Ese gol tempranero Va a marcar el ritmo De la segunda mitad Vamos a ver un partido Más abierto Está habilitado Ahí está Qué buena atajada No más Borja No lo puede creer Remate fue soberbio Pero lo del arquero Es para aplaudir De pie Rodríguez Lucas Romero Centro al área Cabecea Y ahí está La pelota Milagrosamente No entró Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Atención Creo que se vio un cambio Sí Hay un jugador listo Para entrar Vamos a ver Quién se va Suárez Entró Para dar una inyección De velocidad al ataque Vamos a ver Si el equipo Lo puede aprovechar Herrera Matías Suárez Intenta un pase Al vacío Va al centro Va River Play No perdió la marca Y se quedó con el balón Tienen que seguir atacando De esa forma Y sí Si quieren empatar Lo van a tener Que arriesgar de más Ahora se va a poner Más interesante Insaurralde La juega hacia arriba Abre la defensa Con un pase entre líneas Infracción Tiro libre Tiro libre Así lo ven Hizo los ejercicios De calentamiento Precompetitivo Y ya está listo Para entrar Se viene la modificación La juega bien lejos De la cruz Hace largo Hacia la zona del córner Matías Suárez Tiene mucho espacio Atención Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Insaurralde Gana el balón Poniendo la pierna Limpito el quité A ver Para meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador Preparándose Para entrar La torre ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno Evidentemente Para renovar A los jugadores Que están Sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Un peso ofensivo Para sostener El partido Y para ver Qué daño Provoca A esta altura Del partido Si quieren llegar Al empate Van a tener Que poner A todos En ataque Una entrada dura El árbitro Da tiro libre El árbitro Se le acerca Y lo trata De tranquilizar La juega larga No Fue malo El pase Una pena De la Cruz Todo el banco Pide la hora Cómo están sufriendo Tremendo Falta Tiro libre Nada que discutir Venga para acá El árbitro Es tarjeta amarilla Vigo Abre muy bien La defensa Con este pase Qué siestitas Se durmieron Los defensores Se salvaron De milagro Creo que todavía No salen De su asombro Intenta Un pase Al vacío Barretto Comete Una falta Innecesaria Parece Que en esta Se salvó El juez Entendió De nuera Para amarilla Firme el despeje Pelota Al lateral Lucas Romero González Ganaron por la mínima Diferencia Fue muy juntito Y eso se lo debe Insegur hl Despeje 12 2 Distribil